Estamos en el histórico puerto de Veracruz con el almirante Ojeda, secretario de Marina y tenemos detrás fuerte la fortaleza de San Juan de Ulúa, que también fue una temible cárcel durante mucho tiempo. Pero el almirante nos puede platicar brevemente sobre lo que fue una especie de segunda independencia de México que se conoce muy poco, que hicieron marinos mexicanos que son ahora ejemplo a seguir de los marinos de México. ¿Qué podemos decir de ese tiempo? Te puedo comentar, señor presidente, que realmente la independencia se inicia cuando Francia invada a España, en 1808. De ahí, entonces, se inicia aquí en México con el grito de Dolores de la independencia que se da en 1810, el 16 de septiembre, y culmina con la entrada del ejército puigarante el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, el que era el comandante y gobernador de aquí de Veracruz, José Dávila, español desde luego, desconoce los tratados de Córdoba y se parapeta en el castillo o en la fortaleza de San Juan de Ulúa con toda su fuerza militar y de ahí empieza un hostigamiento hacia el puerto de Veracruz para poder que se rinda el puerto de Veracruz y de ahí volver a entrar las fuerzas españolas para la conquista nuevamente de México. Lógico, esto no se deja, no se hace. Y por ahí ya cuando México había elegido a un presidente, Guadalupe Victoria, que estamos hablando de 1824, él toma posesión en 1825, le ordena al capitán de Fragata, Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, que se encontraba en Campeche, que venga aquí a Veracruz para empezar un bloqueo sobre la fortaleza de San Juan de Ulúa y de esa manera poder deshacerse de las fuerzas españolas, lo cual se lleva a cabo y se logra que el 23 de noviembre de 1825 abandonen las tropas españolas, todo lo que era el territorio mexicano y se da con eso la consolidación de la independencia. Sí, un segundo acto, un segundo momento histórico de la independencia. Vamos nosotros a conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia en 1821. El año próximo vamos a conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, los 500 años de la invasión española y los 200 años de nuestra independencia nacional. El 21, pero 1825, se da esta gesta histórica, importante, de los marinos de México. Y es San Juan de Ulúa, que fue durante mucho tiempo, porque este puerto está lleno de historia y de heroísmo, ahí estuvo encarcelado Benito Juárez, el dictador Santana lo encarcela en 1853. De aquí sale de la cárcel de San Juan de Ulúa Juárez, se va a La Habana y de ahí a Nueva Orleans y regresa para luchar con Juan Álvarez y derrocar a Santana. Pero en este puerto también, antes de eso, precisamente por la irresponsabilidad de Santana, nos invaden los estadounidenses cuando el gran zarpazo 1847, 1848, cuando nos arrebatan más de la mitad de nuestro territorio. También por aquí entran tropas estadounidenses. Y luego las tropas francesas, aquí desembarca Maximiliano y todas las tropas que vienen fundamentalmente de Francia, alrededor de 20.000 soldados que nos invaden de 1873 a 1863, 1867, que triunfa el movimiento liberal encabezado por Juárez. El llamado Segundo Imperio Mexicano tarda solo cinco años y ya sabemos el resultado. México restaura su república por Juárez, los liberales, hombres que parecían gigantes. Y aquí también, en el puerto, nos vuelven a invadir los estadounidenses. Se me estaba pasando una invasión, la de 1838, la llamada Guerra de los Pasteles. Esos son franceses también, alegando que no se le había pagado la cuenta a un pastelero de Tacubaya, pero ese no era el propósito, era otro, era colonizarnos. Nos invadieron en aquel entonces. Y ya reciente, en 1914, pues es la invasión estadounidense, también al puerto de Veracruz. Por eso es tan heroico este puerto. Pero aquí estuvo el presidente Juárez, aquí se proclamaron las leyes de reforma. Aquí estuvo también Verustiano Carranza. Aquí se proclamó la ley agraria del 6 de enero de 1915. No se puede explicar la historia de México sin Veracruz, sin este puerto. Por eso estamos aquí y con el almirante Ojeda, ahora vamos a recuperar estos puertos que se habían entregado mediante contratos leoninos a empresas particulares, dejando muy poco beneficio para la hacienda pública, para el pueblo, para Veracruz y para el pueblo de México. Entonces, vamos a ser respetuosos de la legalidad. No vamos a cometer ninguna arbitrariedad, pero sí vamos a revisar convenios, contratos, porque este puerto se concesionó por 100 años a empresas privadas. Eso es realmente inaceptable. Entonces, vamos a revisar esos contratos en el marco de la legalidad para administrar bien estos puertos. Y va a ser la Secretaría de Marina la encargada de administrar todos los puertos de México para que también no entre contrabando, sobre todo no entre droga sintética, el famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud. Entonces, vamos a poner orden en los puertos y vamos a combatir la corrupción como lo estamos haciendo en aduanas, como lo estamos haciendo en migración, como se está haciendo en todo el gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. La responsabilidad en el manejo de los puertos va a estar en manos del almirante Ojeda. Un abrazo.